El Hotel Río Mar en Santa Cruz del Norte, cerrado durante varios años por su deterioro constructivo, hoy recobra una nueva mirada. Desde el mes de octubre, una brigada constructiva de la Unidad Empresarial de Base Provincial de Alojamiento en Mayabeque acomete acciones en aras de revitalizar el espacio que garantizará en gran medida la recreación de los santacruceños. Nosotros tenemos ya al 90% la parte de la parrillada, ya empezamos a hacer servicio producto listo para la venta con una parrillada y la piscina debe empezar a funcionar próximamente los próximos 10 días. Esta edificación añeja era el reclamo de los pobladores durante los diferentes procesos de rendición de cuenta del delegado a sus electores. Desde el mandato 16, nuestros electores hicieron varios planteamientos relacionados con el tema de la recuperación de varios espacios de nuestro municipio, en particular gran incidencia en la recuperación de este espacio en el que hoy nos encontramos, el Hotel Río Mar. Seguidamente, bueno, fuimos haciendo en cada uno de los espacios todo lo que nos permitiera recuperar el espacio del hotel, pero realmente, por situaciones económicas y demás, esto no había sido posible. Ya en el mandato 17 y con un número considerable de planteamientos, días alrededor de los 30 planteamientos, nuestros pobladores se expresaron en favor de la recuperación de este lugar. En el segundo semestre del año se pretende recuperar parte de las habitaciones. Estamos haciendo un proyecto, estamos haciendo un proyecto del hogar con el objetivo de rescatar todas las habitaciones, pero se van a rescatar en el segundo semestre las primeras seis habitaciones. Las primeras seis habitaciones, que es poco, lo que hay que hacer, cogimos las mejores que están, que se puede rescatar. Hay que decir que en la parte constructiva se hay que hacer muy poco, se va a trabajar en la campintería. El Hotel Río Mar vuelve a retomar sus espacios para el disfrute de los santacruceños. Las reparaciones que se ejecutan le devuelven la vida a una de las instalaciones añoradas por los mayavequenses. En Mayaveque, Elianne Soto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.